Vamos a ir elemento por elemento para que ustedes tengan no solo la compatibilidad sino también lo que les viene en este año y además una descripción de cómo son los signos de acuerdo a los corazones. Por eso hoy en lugar de una carta sacaremos dos, la de la baraja francesa que representa los corazones y la de la baraja española que ustedes saben es de mis favoritas. Hablemos entonces con el elemento aire que son los signos de acuario, libra y géminis distinguidos por su maravillosa capacidad de entender a la persona amada. Hablemos con acuario, el signo de acuario tiene como reto este año esa comprensión, entender a la persona amada exige un trabajo realmente importante. Se dice a través de distintas religiones que el matrimonio es una vía de santificación porque se requiere mucha paciencia, se trata de comprender las intenciones de la otra persona, lo que la otra persona te quiere decir. Las intenciones a veces de la familia política de la otra persona que tendrá sus intenciones. Para hacer una ejemplificación querido acuario, yo les digo muchas veces a la gente que viene a consulta que eso es una cajita, viene entera. La persona viene con su cajita bajo el brazo y tendrá que hacer también que esa caja que es su pasado entre en tu vida. Por eso le buscamos un espacio a la persona. Revisa por ejemplo querido acuario si estás viviendo en pareja, que tantas gavetas del armario tienes tú y que tantas gavetas ocupa la otra persona. Vámonos al baño, abre el botiquín, ese pequeño mueble que está sobre el lavamanos, cuántas de tus cremas, pociones, lociones ocupa el espacio y cuántas tiene tu pareja. En la convivencia eso puede ser bien importante, pero si vas a también entrar en la vida de la otra persona, a conquistarla querido acuario, sería muy importante que te dieras el permiso de que esa persona tenga espacio. Revisemos las redes sociales, cuántas fotos de tus ex siguen ahí. Para una relación que va a comenzar, podrías desactivar esas fotos para poner las fotos de la nueva persona. Hay gente que se involucra con alguien y no cambia su estatus social en las redes. Sigo en una relación con aquella persona. Eso puede ser ofensivo para la otra persona. Ahí tienes varios tips para que trabajes. El corazón de una manera comprensiva con respecto a los demás. Elegimos para ti primero el rey de corazones, pero también en la baraja elegimos el seis de oros. Ahí están los dos completos para que acuario tenga no solo la comprensión del corazón, sino además una pareja que sea equilibrada. Las compatibilidades acuarianas este año tienen todo que ver también con signos de agua. Así que podrías establecer una nueva pareja, por ejemplo, con escorpio, cáncer o piscis. Entonces podrías tener una nueva relación, pero no significa, querido acuario, que si estás ya en una relación con una persona que no es de un signo de agua, te vas a separar para buscarte uno nuevo. La comprensión, el ponerse en los zapatos de la otra persona es fundamental. Intenta comprender, intenta entender lo que la otra persona te dice. Haz un esfuerzo por comprender sus motivaciones. Si después no resulta, siempre habrá tiempo para iniciar una relación nueva. Pero este año requiere del corazón de acuario comprensión y equilibrio.